Estuvimos en un congreso, que es el Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil, del 24 al 28 de febrero, y el 27, en la madrugada, fue el terremoto. Desde ese momento, digamos, el grupo que estuvimos en este evento, que éramos 35 personas, 36, que estábamos en dos hoteles cercanos, estuvimos juntos, digamos, dialogando sobre qué íbamos a hacer en el momento que supimos que se cerraba el aeropuerto, y poniéndonos de acuerdo sobre lo que tendríamos que pedir como grupo, y eso es muy importante. Yo creo que de las infortunios hay que sacar fuerza como grupo, hay que sacar adelante o expresar o documentar y comunicar la importancia de haber estado juntos, de haber recibido todo el apoyo siempre de la Editorial SM, que fue justamente la que nos invitó a estar ahí, la Editorial y la Fundación SM, de habernos puesto de acuerdo como grupo para elaborar una carta que mandamos efectivamente el día primero, porque el día primero no habíamos tenido respuesta de la embajada, no habíamos tenido una visita del embajador. El embajador se presentó a dialogar con el grupo el día 2, en uno de los hoteles en los que estaba el grupo, y en ese momento ofreció, digamos, tanto la posibilidad de que saliéramos en un vuelo comercial o que saliéramos en un vuelo del Ejército. El avión que anunciaron que llegaría, no llegó, llegó hasta después, y entiendo que sacó a otro grupo que estaba en Santiago, en Concepción, un grupo de jóvenes que estaban en Concepción. Al final, yo me imagino que la participación de la embajada sirvió como sirvió también los contactos que Luis Villodo y que otras personas tenían para que consiguiéramos que Lan Chile endosara los boletos para regresar a México. Yo como integrante del grupo lo que te puedo decir es que probablemente hubo un apoyo para solicitar que endosaran los boletos. Lan Chile finalmente endosó los boletos y la editorial SM comprueba otros boletos. en el hotel en los Estados Unidos, ¿cómo lo hace? Yo estaba en el octavo piso de uno de los hoteles, que creo que es el Hotel San Francisco, la verdad es que ya no recuerdo ni el nombre, y como a todos en ese hotel nos tocó solos, porque era la madrugada, entonces todos teníamos una sola habitación, salvo los que iban acompañados, o sea, los que iban con sus parejas, o con su familia, Mónica González, que iba acompañando a Fabricio Vandenbrouck, llevaba además a su hijito de 14 meses, entonces estaba la familia completa, también en el octavo piso. Entonces, cuando tú llegas a un hotel, y eso sí les recomendaría a todos, no creemos que esto pueda suceder, y nadie checa las salidas de emergencia, los puntos de encuentro, nadie checa eso. Y sería muy importante que esta experiencia nos sirviera a todos para hacerlo, ¿no? Yo afortunadamente estaba al lado de la salida de emergencia, y fui una de las pocas personas que salió por la salida de emergencia, pero todos bajaron por la escalera normal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sensación de una experiencia como esta? En realidad, la idea, la primera idea que te pasa por la cabeza es que te vas a morir, porque realmente el estremecimiento es tal que resulta incluso difícil estar de pie, ¿no? Y es muy largo. Entonces, no sabes en qué momento empezó y no sabes cuándo empezó.